¡Holi! Si te suscribís, te muestro un gatito bebé. Dale, suscríbete. Te espero. Tres, dos, uno... ¡Felicidades, gatito bebé! El otro día, un patrón, Felipe, apóyame en Patreon, me pasó este artículo de La Vanguardia, donde básicamente te dice que los cerebros de hombres y mujeres son iguales y que cualquier diferencia biológica es un entramado malintencionado para justificar el machismo. ¡Woohoo! Para empezar, el decir que reconocer las diferencias biológicas entre hombres y mujeres es justificar el machismo habla peor de la gente que lo dice que de aquellos que realmente aceptan esas diferencias, porque para una persona que acepta esas diferencias biológicas no quiere decir que por ser distintos biológicamente tengamos que tener distintos derechos o más o menos uno en función de nuestro género. No, nadie está diciendo eso, al contrario. Si asumís que las diferencias biológicas que son una realidad sirven para justificar el machismo, eso querrá decir que para la persona que lo entiende de esa manera claramente las diferencias biológicas justifican un trato desigual. Cuando en realidad nadie está diciendo que por el hecho de tener diferencias biológicas normales tengamos que percibir diferentes niveles de derechos. Nadie dijo eso en ningún momento. Justificaban estas no diferencias en el cerebro diciendo que las muestras que probaban que los cerebros eran diferentes sobre todo por el efecto de la testosterona en el desarrollo del cerebro eran pequeñas. Sí, ok, eran pequeñas las de Simon Baron Cohen. Se sabe, ok. O cuál más. Porque hay cientos y hay gente que dedica su vida a investigar esto. En este artículo sensacionalista de La Vanguardia se pasan todo por el reverendo forro del orto y descalifican el trabajo de una vida de un montón de personas. Pero no es de las diferencias de sexos de lo que vengo a hablar. Ya traté ese tema en mi canal y hay dos videos hablando de las diferencias biológicas entre hombres y mujeres que están bastante buenos y son bastante recientes por si quieren haberlo. Por el contrario, vengo a hablarles de lo fácil que es venderte gato por liebre y abanderarlo de por vida porque la ciencia lo confirma. Me puse a investigar sobre cómo podría llevar a cabo un experimento donde yo me inventara alguna tontería monumental y cómo conseguir que webs feministas serias me lo replicaran. Pero en el proceso me encontré con un grupo de gente que basándose en el affair socal affair socal affair socal affair socal que fue un engaño conseguido por un físico a fin de exponer al equipo editorial de una revista académica de humanidades. Esto pasó en 1996. En 2018 esta gente que yo me encontré mientras trataba de investigar cómo hacer esto hizo una cuestión muy parecida y lo llevaron al siguiente nivel. Ya se le quedaba corto a lo que hizo este hombre se le quedaba cortísimo sin duda a lo que quería hacer yo que era lo mismo pero en muchísima menor escala. decidieron demostrar que los diarios y las revistas académicas especializadas donde se publicaban papers en principios serios no son ni rigurosas ni científicas. Esto lo hicieron tres académicos. James Lindsay, Helen Pluckrose y Peter Bogosian. Se mueren de ganas de saber qué hicieron, ¿no? Bueno, ahí va. Ahí les cuento. Dedicaron un año a gestar más de 20 artículos académicos completamente irrisorios y basados en la nada. Ellos categorizaron esto y el engaño, por así decirlo, tomó el nombre de estudios de reclamos. Y armaron un pupurrí de 20 estudios de feminismo, racismo, teoría queer, activismo gordo, un poquito de todo. Cubrieron todo. Todo el pack de las teorías constructivistas, todo, todo. Lo cubrieron todo. Ellos cuentan a la hora de explicar cómo gestaron su obra maestra lo siguiente. Y les leo. Si me ven leyendo raros es porque estoy traduciendo del inglés en este momento, ¿sí? Así que sepan entenderme si hablo laica robot. Nuestra metodología de redacción de documentos siempre siguió un patrón específico. Comenzó como una idea que hablaba de nuestras inquietudes epistemológicas o éticas con el campo. Y luego buscaba doblar la beca existente para respaldarla. El objetivo siempre fue utilizar lo que la literatura existente ofrecía para obtener un poco de locura o depravación para ser aceptable en los niveles más altos de respetabilidad intelectual dentro del campo. A ver, esto traducido literalmente quizás no tiene mucho sentido. Pero lo que están tratando de expresar es que para todas estas cosas agarraron lecturas que ya existían, literatura que ya existía. Y la cuestión fue engancharlo con lo que ellos estaban tratando en cada uno de sus estudios. Como decía, el objetivo fue utilizar la literatura existente ya había y que por lo tanto cada artículo comenzó con algo absurdo o profundamente no ético o ambos, que queríamos enviar o concluir. Luego hicimos que la literatura existente revisada por pares hiciera nuestra oferta en el intento de publicarse en el canon académico. Por si no saben lo que es la evaluación por pares, es básicamente un método que utilizan mucho las revistas académicas, en el cual el artículo, el paper que vos estás enviando, lo envían para revisación a cierto número de investigadores o científicos de la misma rama, del mismo campo, digamos. Y continúa. Este es el punto principal del proyecto. Lo que acabamos de describir no es la producción de conocimiento. Es sofistería. Es decir, es una falsificación de conocimiento que no debe confundirse con algo real. La mayor diferencia entre nosotros y la beca que estamos estudiando por emulación es que sabemos que inventamos las cosas. De los 20 artículos que se dedicaron a gestar durante esos 12 meses, aprobaron 7 y publicaron 4. Entre los aprobados y publicados nos encontramos, por ejemplo, con Dog Park, parque para perros, donde básicamente lo que propone es que deberíamos educar a los hombres, al igual que a los perros, a fin de acabar con la cultura de la violación. Acá les dejo todos los datillos por si quieren encontrar el estudio que igual ya avisa que es un estudio de mentira. Pero para mis perras rigurosas que les guste de las fuentes originales. Chicos, y ahora les voy a poner el video de la reacción de estos tres académicos en el momento en que recibieron la notificación de que Dog Park, este estudio académico de los perros y la cultura de la violación, había sido no solo aprobado, sino que además había sido considerado apto para su publicación. ¿Es un estudio de mentira? ¿Es un estudio de mentira? ¿Es un estudio de mentira? Sí, sí, sí. I just read my email we have our first win. The Dog Park paper has been accepted. They don't know. We're about to tell them. I've got to read you something. Dear Dr. Helen Wilson, I have now closely considered the revisions of your manuscript to Dog Park and will recommend its publication in Gender, Place, and Culture. You have done very good work to address the issues. You have been raised and clarified your argument. Thank you for your contribution to Gender, Place, and Culture and I hope to be seeing your manuscript in print. Yours truly is a PhD managing editor in Gender, Place, and Culture. We have an accepted paper in the number one feminist geography term. Se cagaron de risa, ¿no? Bueno, yo también. Otra increíble que se inventaron fue que básicamente reescribieron un capítulo de Mein Kampf, el libro de Hitler en un corte feminista. Sí, reescribieron un capítulo de un libro de Hitler con corte feminista. Ya está, that's it. Bueno, esta reescritura de Mein Kampf de Hitler fue aprobada y publicada por Afilia, que es una revista feminista de trabajo social. Y ellos, los magníficos académicos que hicieron esa jugarreta, dicen, a medida que avanzábamos comenzábamos a darnos cuenta de que casi cualquier cosa puede funcionar, siempre que caiga dentro de la ortodoxia moral y demuestre comprensión de la literatura existente. Y es algo que te da tristeza y enojo a partes iguales, porque ante tanta injusticia social generada en el intento idiota de acabar con ella, sentimos y pensamos por un momento que lo que queda es refugiarse en lo real, lo cuantificable, lo probable, pues resulta que no. Y esto no es algo que justamente perjudique a aquellas personas que se dedican a estos temas, porque precisamente si vos este estudio de los perros en el parque, muy a pesar de que vos le digas no, no, este es un estudio de verdad, tomátenlo en serio, es muy serio, es muy importante. Vos se lo das a experto en igualdad, a un tío blanco hetero, a mí, a cualquiera de nosotros y ya no huele a raruni desde el principio. Pero después sale un artículo diciendo que las diferencias cerebrales entre hombres y mujeres no existen y que son una tontería. Sale un artículo diciendo que el aire acondicionado es machista porque las mujeres tenemos menor temperatura corporal. Sale otro diciendo que hay que educar a los hombres como educamos a los perros. Todo esto respaldado por estudios académicos. La gente lo lee y como es un artículo, está en un portal reconocido y tiene la palabra ciencia por alguna parte, lo dan automáticamente por válido, echando por tierra el trabajo de verdad de académicos que dedican su vida a esclarecer un poco este tema. Esto nos muestra lamentablemente una vez más como una persona con la suficiente malintención y la suficiente voluntad puede colar como reclamo y problemática real cualquier cosa, lo que sea, siempre y cuando consigas expresarlo de la manera correcta. Y va a llegarnos, vamos a devorarlo con bestialidad, comprando ideas en packs de 10, dando discursos de moralidad en redes sociales, generando multitudes totalmente concienciadas de tu problemática de mentiras, artículos, columnas, crowdfunding, videos en YouTube, espacios radiales y televisivos, propuestas electorales y en consecuencia nosotros acá contándote que che, te están comiendo un poco la cabeza y es que ya lo sabés, ya te lo decían, divide y triunfarás. A cuanto más tengas interdividida a la gente, más como enemigos mutuos se van a ver y menos propensos serán a colaborar entre ellos por causas para variar reales. Y estaba a punto de decir y lo más triste, lo que pasa es que no sé si es lo más triste, es todo muy triste y todo de formas diferentes, pero una de las cosas más tristes es que a Borgosian, Borgessian, Borg... Bueno, uno de estos tres académicos que se armó esta cosa, que es filósofo, lo querían echar de la facultad por haber hecho esto. En lugar de considerarlos héroes, que para mí es lo que deberíamos hacer porque han demostrado algo muy importante, los amenazan con rajarlos a la mierda de la universidad. Sí, te soy completamente sincera, no sé qué pasó al final con eso. Sé que lo querían echar de la facultad. En fin, espero haberles dejado una bonita reflexión para pensar y una bonita anécdota para contar. Si es el primer video que veis de mi canal te invito a suscribirte porque subo videos dos veces por semana. Además, acá abajo en la descripción vas a encontrar mi Patreon, mi Paypal, mis redes sociales también ya de paso por si querés ir a apoyarme por ahí. En fin, los amo, cabezas de pollo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!